Este es el sagrado mes de ramadán, millones de estadounidenses se congregan en las mezquitas para compartir con sus familias y comunidad, pero no todo es alegría. I'm going to blow up your f***ing temple because you guys are a bunch of f***ing lying, murdering, pieces of hypocrites, shit, they just want to cause mayhem to Americans, you f***ing pieces of shit, I have a f***ing mom strapped in there right now, mother f***er. Este es Dustin Hughes, de 26 años y autor del más reciente incidente de odio en la Florida, amenazó con poner una bomba en este centro musulmán a donde acuden familias con niños. La retórica política ha invadido al plano espiritual y afecta directamente a la comunidad musulmana que ha sido enfoque de ataques ya sea verbales, ya muy recientemente amenazas de colocar explosivos en una mezquita que resultó precisamente en el arresto de un norteamericano que vive aquí en el sur de la Florida. No es un incidente aislado. Según este analista, los organismos de asistencia a los derechos civiles reciben amenazas o denuncias casi cotidianamente. Supremacistas blancos, cacacá, islamofóbicos y otros agentes interrumpiendo la libre práctica de fe de los millones de musulmanes que residen aquí en los Estados Unidos. Es pesado, es difícil. Ramadán es la oportunidad para celebrar el espíritu de nuestra comunidad, para ayunar y hacernos mejores personas, para entender cuán afortunados somos. Pero también este año creo que hay lecciones adicionales. Tampoco debemos ignorar la abierta campaña de odio en contra de nuestra comunidad. Y es que la era de la islamofobia en Estados Unidos tiene un nuevo líder, Donald Trump, su retórica y consecuencias afines. Es innegable que existe una estrategia activa en contra de la comunidad musulmana en Estados Unidos. Y es que las cifras no mienten. Tan solo una organización de derechos civiles reporta un incremento del doble de casos y denuncias de acoso, abuso y ataques en contra de esta comunidad en el país. De alrededor de 3.700 casos en 2015 a casi 7.000 casos en 2017. No obstante, a pesar de tanto odio persiste el sentido de comunidad y familia, pilares del islam y sus seguidores. Marcelo Sánchez, Hispán TV, Boca Ratón.